¡Hola mis amigas amigas! Ya me cambié, ya me siento como más humana Y ya estoy pudiendo hidratarme un poquito más Ahorita vamos a ir a la calle a acompañar a Abigail Como Abigail le está ayudándole a Ulises con sus negocios Él está pagando un sueldo semanal ahorita Si se acuerdan, le habían robado todo su maquillaje en la escuela, sus cosas y todo Así que ahorita vamos a ir a tarde, quiere ir a tarea de comprar unas cositas para maquillarse Y no sé ustedes, pero yo como que me veo la cara un poco más... Obviamente me falta muchísimo, pero ahí voy, ahí voy en el camino correcto También el acné, o sea, se me aprendió feo, chicas, se me aprendió feo Este, yo pienso que fue por el estrés El acné que me está saliendo está fuerte Vamos a ver en estos días qué tal me siento del acné Espero que conforme vaya sintiendo mejor y me vaya hidratando más y todo, voy a estar mucho mejor, eso espero Y por acá ese don Chilango que no se queda atrás, también está adelgazando No, 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 no así como tú Pero estás adelgazando No, pues sí, yo le doy gracias a Dios y todo Lo que pasa que, como ya les he dicho, ahorita ando ocupado de más Tengo, y también miren, una cosa que yo le agradezco a Abigail Ahorita está de vacaciones y me está ayudando Obviamente, pues le va a dar un poquito, ¿verdad? Se lo gana, se lo ha ganado, ha estado trabajando Pero para mí también me quita mucho estrés encima Y puedo dormir más, puedo hacer otras cosas O sea, lo de la noche lo haces tú Sí, lo de la noche lo hago yo Ella me ayuda en el día para yo poder hacer otras cosas Y ya esté, ella lo hace de día, ya está aprendiendo Fíjense que eso, también hay mucha gente que se dedica a hacer eso Y es bien pagado Y es bien pagado Tenemos gente que se cuida sus cuatro o cinco camadas Y quiero que sepan que les va muy bien Les va muy bien Por semana Y más por ejemplo, si Abigail en lugar de que llegue a los 16 años Y me diga, mamá quiero trabajar más ganas Me dice, mamá quiero hacer huelping O quiero poner uñas, o quiero poner tistañas o algo O hagamos huelping entre todos Ya sería Imaginen, si entre tres personas Se dan dos o tres veces por persona Y se hace rapidísimo Día cinco, chicas A ver, a ver, darte la vuelta Día cinco de balón, casi Estoy contenta porque no quiero ser de esa gente que no lo aguante Lo que me quiera es que está ahí Ahí vas, ahí vas Ahí vas La verdad, yo no debería estar saliendo a ningún lado Y no porque no deba, porque nada, nada de salud ¿Vas a manejar tú? Sí Si no porque ¿O quieres manejar tú? Porque esta huevona de yo, hoy esta semana Si no ha editado videos y no ha subido Yo debería estar subiendo videos Pero quiero ir al chisme, quiero ir de vaga Con Barichuy Bueno, llegamos por acá tarde, amigos Lo que les puedo decir es que sí estoy todavía débil Camino muy despacito porque Imaginen, si ya como hay Cinco días sin comer así bien Es como una que otra cosita No sé cómo mi cuerpo está Está de pie todavía Toda la grasita y todo lo que tengo ahí Está acá dentro Sí, suelta acá dentro Dele señora Este es el buen El que voy a tirar Richard 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 I think this is my shape Don't Setting spray ¿Si vas haciendo tu cuenta Charly? No Bueno, no te preocupes Los tres Los tres La verdad es que esta Esta máscara para pestañas Es buenísima Deja las pestañas hermosas, largas El Valle de Miguel son 50, ¿no? Ya lleva creo la mitad, ¿eh? Más bonos 50 más bonos Pero los bonos los vamos a ver El sabor se ve bien hermoso Me necesito color Qué chulo Yo quiero esto, miren Este Para peinarme las pestañas Peinarme las pestañas Como un gel ¿Me lo compras? ¿Compras o no me lo compras? No me contestan Abby, ¿por qué lo vas a dejar? Porque nomás se encuentran dos por cuatro cosas, ¿no? Bueno, Abigail, así es la vida del maquillaje Tienes que ir poquito a poquito ir haciéndote de tu maquillaje Ay, no Esta semana compras esto y la semana que entra compras más Al lado de las tres Ay, no se nos sirve ¿Estás siendo ridículo? Vanda, mi infección es en la clava Es que semana tras semana puede comprarse más Es que no es lo que necesito Máscara Me falta más Mira, mejor lo voy a cambiar por este Este me gusta más Este no Vamos a hacer lo que no está bien Vamos a hacerle un préstamo a Abigail ¿Cómo que no está bien? A cambio de que siga trabajando Se le va a pagar adelantado, amigos Ustedes creen músico pagado no toca buen son Vamos a ver en qué termina todo esto en la próxima semana Pero espérate Cuando no lo hagas bien Le vamos a levantar el maquillaje Hasta no lo avisa ¿Vieron cómo le quedó de negro el pelo? Ya estás echando ganas Javi, ¿de ropa qué te vas a poner? Le voy a prestar un pantalón que tengo ahí Que vaya vestida de chola Que vaya de chola Que vaya de chola ¿Ya? ¡Vámonos! Y ya sé por qué es Porque no quieren gastar Abuelita No es porque se aburran Nomás es que hay ¡Vámonos ya! ¡Ándale! ¡Ya tarde! ¡Ya! ¡Hijos de su madre! Está lindo Está en el espejo, Abigail Oh no, este Nunca puedes ir mal con el negro El negro siempre es bueno Me gusta aquel terracota Ese, ese que es como un jumpsuit Pero no, a Abigail No, no le va a gustar No le va a gustar Ya conozco mi criatura Pásame este amor Con este vestidón La voy a mandar Ya sé que él quiere ver él A él No, guys, that's not true Tiene un pantalón roto Yo quería Desde abajo hasta abajo Oh, Abby Es un rojo Que se te resaltaría El color de tu piel Tu cabello negro Él tiene un pantalón todo No, Marisa Abigail quiere irse a la fiesta Como se va a la escuela A una fiesta uno va diferente Mami Que lo vean uno y digan Oh! Órale ese baño Miren esas que hermosas están Me encanta el corte Chicas No Este deporte de Comprarle ropa a la silla adolescente Tiene una chingadera muy fea Amigos, cuando mi mamá tenía Esto es una mierda Esto es una mierda Un barrito así Entre que hacía el coraje Y entre que Tomaba mi agüita Ahí la llevo con mis aguas Ya O sea, y no es que yo no pueda caminar Yo puedo caminar La cosa es que me canso Rápido Ahorita voy a caminar otro ratito Porque igual me ayuda mucho con la digestión La digestión A veces que yo la quería vestir como una Como una mujer que iba a la iglesia Oila Usted Oila 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 No, era un pantalón de vestir Bien bonito, rositas Esa bien chula No me lo quería subir hasta arriba del ombligo Oila pues Miguísimos Regresamos a la tienda Acaba de pasar algo medio Culey Miren Ya ven que Ya habíamos tenido una situación Que a Abigail Perdiendo ser Pues no Pues esta vez agarró los míos Y se los trajo a la tienda Siendo que tiene los de ella Tiene los de ella Pero le gustan los míos Vino a la tienda Y en lo que se estaba poniendo el pantalón Que entró a cambiarse Que no se que Los dejó Los dejó En el vestidor Ya ven que ahorita ya Lo voy a prohibir Porque ella tiene los de ella Ya no los puede usar No los puede agarrar Porque Si tiene los de ella ¿Para qué quiere los míos? ¿Tú qué piensas? ¿Para qué se los prestas? Yo no le presté nada No le presté nada Ella los agarró Ya estuvimos dando vueltas Para arriba y para abajo Y no más nada Ya valieron chetos Para nosotros A ver por otros ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar Es que como Todo estaba bien Todo 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 Miren No sé si vieron el drama Que pasó ahí Estábamos en lo Que se estaba escogiendo su maquillaje Digo su mamá Mira Te voy a comprar ropa Pero yo te la voy a escoger Si quieres o no No pues sí Pero yo te la voy a escoger Ok So él escogió un pantalón De él se molestó Porque el estilo no le gusta Oye míratelo O sea Ni siquiera se lo había visto puesto No yo le dije Pues Métete ahí Míratelo Y ya miras Si te va a gustar o no Entonces En ese ratito Que se metió ahí Se cambió Creo enojado Y este Valió madre Me hizo coraje Estaba haciendo mucho coraje Mucho coraje Porque Yo le dije Míratelo Ni siquiera Has visto como se te ve O sea No puede ser que el carro no te gusta Sin medírtelo Estaba haciendo tal No lojadísima No lojadísima Pero miren Ya llegamos a la conclusión ahorita Que Abigail No está en edad Para tener unos cercos No puede Porque ya es el segundo par Que se echa Y ya Ya este No, no es responsable ¿Verdad? Ni modo Me está haciendo aquí el favor De ponerla bien guapa Para que pueda tener un maquillaje bonito Porque he querido que le hagan un maquillaje así Y este Como más este Como más este Producido Y Y ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Ya vieron que ya camina mi muñeca? Y le encanta irse a meter al cuarto a ver que chingados se encuentran Y ¿Qué amor? Ay no mami Vente Vente para acá Vente mi vida hermosa Vente Vente Tienes que subir y probar, probar, probar Sí, bebé ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa muñeca! ¡Qué hermosa muñeca! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! Ya estoy caminando ¡Ay mi amor! 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 Me trae tantos sentimientos encontrados ¿Se acuerdan lo chiquita que era? ¡Ay mi amor! Pesaba 4 libras Ahorita verla así de grande no me la creo Estoy en shock De verdad O sea, yo decía ¿Cómo voy a hacerle con esta cosita tan chiquita? Yo sentía miedo De que no se fuera a despertar si se dormía De que no pudiera de repente respirar ¡Ay no, no, no! Pero mírenla ahí anda Canija como ella... ¡No, no, no, no! Vente para acá, ¿quién abre ahí? Vente para acá Canija como ella misma ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Wow! Me encanta como se le ve esa sombra ¡Oh! ¡You look so pretty! No te muevas mucho porque ¡I like it! ¡I like it! ¡I like it! Y el chilango ahí afuera ¡Ay Dios mío! ¡Ay mi muñeca! ¡Ay mi regina! ¡Háblale a papá! ¡Papá! 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 ¡Hijosita chiquita! ¡Papá! 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 ¡Qué hermoso maquillaje! ¡Ya la veo de quinceañera! ¡Tiempo de baile! ¡Tiempo para soñar! ¡Señor! ¿Y ahora? ¡Nada! ¡Que nada me queda! ¡Nomás que le estaba diciendo Ulises! ¡Que! ¡Estoy en modus T-rex! ¡Eh! ¡Modus T-rex! ¡Mire que encontré este! ¡Está bonito! ¡Échate un perfumito! ¡Charlie! ¡Ah chico! ¡Está bonito! ¡Muy balón gástrico y todo! ¿Qué ha pasado Wilson? ¡Yo pensé que ya era tallo skinny! ¡No! ¿Qué va? ¡Que me da! ¡No se vea! ¡Ese suétero yo creo que no le queda ni a Avila! ¡Es súper pequeño! ¡Es súper pequeño este! ¡Ese que es mediano! ¡Pura madre! ¡No es mediano! ¡Como estresnol! ¡Es apenas para Olivia! ¡Olivia! Enciéndolo aquí en el... ¡Y eso que ya debe ser medio estiró ahorita! ¡Vas a ver si le vamos a poner a Olivia! ¡Oh mira! ¿Sabes qué voy a hacer? ¡Olivia! ¡Ven! ¡Ayúdale! ¡Tu papá dice que es de tu size! ¡Ayúdale! ¡Sí! ¡Pónselo! ¡Pónselo! ¿Sabes a quién le hubiese quedado su suerte? ¡A la Yuli! ¡A la Yuli! ¿A quién? ¡A la Yuli! ¡A tu mamá! ¡A mi jefa! ¡Sí! ¿Verdad? ¡Sí! ¡Cara de mí! ¡Pas descanso! ¡Pas descanso! ¡Sí! ¡Vamos a poner esta blusa! ¡Como te quería tu abuela Lucia! ¡Tu abuela Lupe! ¡Tu abuela Lupe! ¡Es que saben qué! ¡Tu abuela Lupe! ¡Tu abuela Lupe! ¡Ni te acuerdas! ¡Es que saben qué! ¿Saben qué? ¿Saben qué? Este... Al último vamos a ir aquí al convivio de la vecina Yo le dije a la vecina Voy a estar indispuesta Venga hace un ratito Cierra esa vecina Pues voy a ir a sentarme ¡Oh! ¿Ya te dijo? Pues ella me llamó ¡Oh! Yo pensé que... ¿Cómo se llama? ¡Pero si está chiquita! ¡Pero si está chiquita! ¡Sí! ¡Mami! Si abrió usted a poquito más llenita Le queda perfecto ¡Sí! ¡Esa es muy chiquita! ¡No te meto! ¡No te meto! ¡No te meto! ¿Lo quieres? ¿Para ahorita para la pista? ¡Ah! 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 Y luego anda bien guapa ahí con su peinadito Resongona pero bonita ¿Va a llegar ahí al Richard? ¿Es un gorno? ¿No? Richard went to the other party ¡Ah! Mira, salió el peine El ulti ¿Qué? Te amo Cala esa cámara mami A ver si sirve todavía A ver si es el cámara ¿Esta? ¿Ahora da agua? ¡Ah! ¿Y luego va a llegar allí alica! ¡No te meto! ¿Habrá la aguja? ¡Ahora lo vayas! ¡Y luego estáis con la aguja! ¡Movida para la aguja! ¡Movida para la aguja! ¡Movida para la aguja! No sé si lo que voy a hacer está bien o mal Pero me estoy calentando una tortilla Es maíz molido Y me hice un huevo como el de ayer Pero le puse poquito queso Les prometo que este taco Yo lo voy a masticar 100 veces cada mordida Sí Pero yo ya no puedo estar más así Yo me siento muy débil Yo necesito Ven Se va a venir a chismosear Ya me oyó ¿Qué taco de esto? Un taco ¿Por eso es un taco? Un taco ¿Qué te está colgando? ¿La panza? I should have got you this for Mother's Day It's a late Mother's Day gift Ah, ok Wow Me hizo un osito ¿Viste? ¿Qué bonito? Como que se dice Me hizo mucho Sacarlo un poquito Así Que quede un taco Papi ya guarda esa paleta Mira ¿Te les olvidaron estos aguacates? Los aguacates Pero por lo regular aquí Llegan como verdones ¿No? Y los deja uno guardando En un lugar oscuro Es lo que dicen Y los dejamos ahí Que se maduran Porque se nos olvidó Como más de una semana Mira Que se maduran Hasta muy de mal Este es el El mejorcito Que se le puede rescatar algo Vamos a ver Si o si no Ay, güey Está bueno Está más o menos Y está duro De adentro Mira ¿No te lo echas? ¿No te echas arguito? ¿No? Está suavecito Mami Mira La Yuli Esa Yuli Vale ¿Qué te dijo? Dijeron en el comentario Mami Ay, una mujer aquí Que No ¿Cómo les afecta? ¿Qué te dijo? No llegué a mi Instagram Y les afecta ¿Y ahí? ¿Qué tú lo querías ver Ahí con? Ah, tienes que leerte Todo 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 El show El show Papá Está comiendo Está comiendo Le di más de 40 masticadas Ahorita Ahorita sí Pero antes Mamá no mastico No, yo sé No te las tengo ah vale un mechito qué estás haciendo wilson se llama bolsa ni balón en ese pan que andan en que y mi madre Honestamente mami ¿Tú crees que te van a llamar para decir que Encontrarnos cerca? No nos han prendido ¿Y no se han movido de ahí? Pues los movieron No los han prendido por lo mismo Es que te dan la última Estuvieron prendidos